Sí, la verdad que Evita fue y es un estandarte, yo decía que cuando evocamos a Evita el sentimiento es como que sobrepasa la razón, y las palabras no te salen porque los grandes, los que hicieron, los que dieron su vida por un ideal, no se mueren, no se van, se quedan, y Evita, el general, son uno de esos personajes, y se quedan para que sea ejemplo de las generaciones que venimos atrás, la mía que ya va pasando, la que viene, porque desinterés, amor, sacrificio, entregó su vida, estaba enferma y atendía hasta las 5 de la mañana, el general tenía que ir a buscarla y sacarla de la fundación, porque la oligarquía no tuvo piedad para con ella, pintaban las paredes y vive el cáncer, ese odio que hoy quieren instalar de vuelta, no sirve, no va, reivindiquemos todo lo que sea celeste y blanco, y en los celeste y blancos el general Perón y especialmente Evita tienen un espacio más que grande porque trabajaron para eso y dieron su vida para eso. José Luis, usted hizo alusión a algo referido al libertinaje, apuntando directamente a lo que está pasando a nivel nacional. Pero que es así, hay libertad para tener hambre, hay libertad para no tener trabajo, hay libertad para que te echen, hay libertad para que te quiten los derechos, no es el sálvese quien pueda, una sociedad se rige por normas, se rige por la constitución, se rige por leyes, hay que respetarla, este presidente es un mentiroso, dijo que se iba a cortar los brazos, tiene que cortarse los pelos de la cabeza, incluso porque impuesto a las ganancias al que labura y le baja el impuesto a los bienes personales a los ricos, mirá vos qué contradicción, subió el riesgo país, se subió, a ver, puso impuesto por todos lados, ¿por qué esa mentira? Porque, a ver, ¿quién es el que está pagando? El que menos tiene, el que no llega a fin de mes, el que el 15 pareciera que es el 30, porque no llega más. Entonces, creo que esto inédito de lo que está pasando hoy, tiene que servir para organizarnos, para unirnos, para solidarizarnos y dar la batalla que tenemos que dar para tener una patria justa, libre y soberana. Bueno, mañana el tema de la interna local, pero en noviembre está el paso más importante, ¿no? Sí, sí, claro que se está trabajando en ese sentido, hay mucho diálogo, hay mucho... Y esperemos que si hay lista única que sea la mejor y si hay elecciones que sean las más democráticas de todas. ¿Y a nivel nacional? Eso estoy diciendo, a nivel nacional. Hay que jugar fuerte, ¿no? Yo creo que sí, porque el peronismo es la columna vertebral, lo dije, del movimiento nacional. Y hoy necesitamos un movimiento nacional unido, equilibrado y con un programa y una propuesta de gobierno que hay que ponerla en práctica.